Ay, qué padre, yo no las he escuchado, a ver, mándame el link de una Pues la de casa sola suena bien Pues felicidad, es que bueno que estés haciendo este tipo de cosas Y no lo conozco, bueno, sí conozco el conviatón No me gusta mucho, pero ahorita lo escucho Ahí te va mi chamaco, suelta la la Tú porque eres productor, sabes que saturo Pero la gente que me apoya, no sabe Y está sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy Y está sintonizando zona de reggaetón HD Carlos Alejo Vámonos con música sabrosa, esta noche buena a ti Porque soy y me gusta ser de los tres de cinco ¡Hasta conmigo! ¡Hasta conmigo! Suéltala más pesada. Suéltala más pesada, papi. Levanta la mano si tú eres del jurista. Levanta la mano si tú eres del jurista. Esta es La Verdadera Hualacha. La Verdadera Hualacha. La Verdadera Hualacha. La Verdadera Hualacha. La Verdadera Hualacha.